breves del espectáculo cristian nodal no llegará al altar con belinda su anillo está condenado aquí la historia hola les comento que actualmente la cantante belinda se encuentra promocionando la serie de bienvenidos a edén producida por netflix en la cual estuvo hasta viviendo por algunos meses en españa para realizar las grabaciones sin embargo al parecer beli no se encuentra pasando por los mejores momentos de su vida y es que aparte de los escándalos con su prometido cristian nodal hace unas horas confesó por medio de su cuenta de instagram que estaba un poco triste esto debido a que la artista reveló que el pasado 10 de febrero se cumplió un año del fallecimiento de su abuela quien era muy cercana a ella y a quien intentaba visitar frecuentemente y con quien llegó a compartir emotivos vídeos en sus redes sociales hoy se cumple un año de tu partida abuelita mía me sigues doliendo todos los días y hoy quisiera regresar el tiempo y estar a tu lado se puede leer en la publicación mientras que la separación de la pareja en instagram se trata de pura mercadotecnia ya que en estos momentos beli está promocionando su serie bienvenidos a edén la cual se estrenará el próximo mes de abril de igual manera en unos días los enamorados estrenarán su tan esperada colaboración con el tema por el resto de tu vida sin embargo internautas siguen sacando conclusiones de los rumores de separación de los artistas ahora sacan una historia sobre el lujoso anillo que cristian nodal le regaló a su amada belinda recibió de su prometido un anillo excepcional una pieza única que consiste en un diamante en corte esmeralda de 12 quilates que a su vez está rodeado por otros 250 piedras preciosas más pequeñas la sorprendente joya está valuada en 3 millones de dólares una pieza de lujo considerada ya como una de las más valiosas de todos los tiempos a la altura de los que han recibido estrellas como jennifer lópez kim kardashian y paris hilton pese a lo increíble y maravillosa de esta sortija de compromiso ahora inventan que la excepcional pieza llevaría consigo una maldición lo que hace que tengan discusiones juez aseguran que la costosa joya cuenta con un historial negativo esto debido a que famosas parejas como jennifer lópez cuando en marzo de 2019 recibió un anillo parecido de manos del beisbolista álex rodríguez no obstante al poco tiempo rompieron su compromiso otra de las celebridades que corrió la misma suerte fue maria curry quien en 2016 recibió una joya similar de manos del empresario multimillonario james packard pero finalmente no se casaron el anillo contaba con un valor de 10 millones de dólares kim kardashian tuvo una historia similar ya que también le fue entregado un anillo corte esmeralda de manos de canny west la pieza era una joya de 20 kilates por esto es que algunas personas están con el pendiente de que beli y nodal no le suceda lo mismo sin embargo se trata de ellos cambiar la historia pero bueno tú qué opinas escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy lia hasta el próximo vídeo